Marco Aurelio dice que ningún lugar en el que puedas estar es más pacífico y más libre de interrupciones que tu propia alma. Retírate para consultar tu propia alma y luego regresa para enfrentarte a lo que te espera. Marco Aurelio fue un emperador romano entre el año 161 y 180 después de Cristo. Se le considera el último de los cinco buenos emperadores. Durante su época escribió una serie de escritos autobiográficos conocidos como meditaciones en los que abogaba constantemente por la búsqueda de la tranquilidad en la vida. Aunque sus meditaciones a menudo hacían hincapié en la importancia de levantarse temprano y aprovechar el día, también destacaba la importancia de tomarse tiempo para recogerse en sí mismo y encontrar la calma. Gracias a sus registros tenemos una idea razonable de cómo habría sido su rutina nocturna. En este vídeo exploraremos si te cosas diferentes que Marco Aurelio hacía por la noche o a última hora de la tarde y cómo podemos seguir o adaptar esta rutina a nuestras vidas modernas. Lo único que te pido es que no te saltes este vídeo de ninguna manera. Si estás aquí, considérate diferente de la mayoría. Considérate una excepción. Ahora actúa como tal y no te saltes ningún capítulo. Comencemos. Número 1. Elimina los estímulos externos. Marco Aurelio dice que está en tu mano encerrarte en ti mismo siempre que lo desees. Se sabe que Marco Aurelio utilizaba sus veladas para desconectar. Aunque se le conoce sobre todo por su filosofía que nos aconseja vivir cada día como si fuera el último, también creía en reservar tiempo para refugiarse en su propia mente con el fin de renovarse. Lo hacía como un esfuerzo para liberarse del estrés o de los sentimientos negativos, desconectándose de los estímulos externos y buscando el valor en la introspección. Los estímulos externos son los cambios fuera del cuerpo o el conocimiento que nos llega a través de los sentidos. Hoy en día nos enfrentamos constantemente a estímulos externos, sobre todo al interactuar con las personas y la tecnología. Para satisfacer las demandas superficiales de nuestra sociedad moderna, nos sobrecargamos y nuestros días se han llenado de tareas, compromisos, reuniones, correos electrónicos y plazos. Perdemos nuestra libertad y tranquilidad y aunque nos esforzamos por crear un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, es inevitable que volvamos a casa sintiéndonos agotados, abrumados y estresados. Nuestra rutina nocturna suele consistir en ponernos al día en las redes sociales, ver la televisión o intentar responder a esos correos electrónicos de última hora. Necesitamos reducir estos estímulos y despejar nuestra mente. Por lo tanto, tu rutina nocturna debe ser el tiempo que te dediques a ti mismo. Esto probablemente signifique eliminar muchas de las actividades nocturnas a las que te has acostumbrado y sustituirlas por otras nuevas que realmente te ayuden a desconectar y centrarte en ti mismo. Esto significa poner a dormir tu tecnología al menos media hora antes de irte a la cama y buscar la tranquilidad. Puede ser algo tan sencillo como una meditación guiada de cinco minutos, un escáner corporal o un ejercicio de respiración. Las meditaciones de atención plena ayudan a calmar una mente hiperactiva y a sintonizar con el cuerpo físico. Este tipo de meditación puede ser un retiro dentro de nosotros mismos y el impacto de incorporarla a tu rutina nocturna puede ser increíblemente beneficioso. Se sabe que la meditación reduce la ansiedad, mejora el estado de ánimo y también aumenta significativamente el sueño. La rutina nocturna debe ser una pausa en el ajetreado mundo y un retiro hacia la paz interior. Aunque darse un maratón de programas de televisión, jugar a videojuegos, salir con los amigos o navegar por las redes sociales pueda parecer un descanso personal, estas actividades no ayudan a alcanzar la tranquilidad. De hecho, te distraen de encontrarla. Y aunque dormir es importante, a menudo no es suficiente para recuperarse después de un día ajetreado. Una rutina nocturna realmente relajante debe incluir algo que permita a tu mente desconectar. 2. Realiza ejercicios físicos. Marco Aurelio nos dice, es una pena que un hombre envejezca sin ver la belleza y la fuerza de que es capaz su cuerpo. Aunque Marco Aurelio vivió hace casi dos mil años, comprendía la importancia del ejercicio físico. Creía que una mente sana no puede existir sin un cuerpo sano. Los estoicos creían que incluso una simple rutina de ejercicios puede enseñarnos habilidades virtuosas para la vida, como la perseverancia, la superación personal, la disciplina, la superación de retos y el desarrollo de la confianza en uno mismo. Entendían que era más importante hacer ejercicio por estas habilidades de autodominio que por la aprobación externa. A pesar de lo que los medios de comunicación puedan hacernos creer, los estoicos sabían entonces que esforzarse por tener un cuerpo perfecto sólo para presumir rara vez conduce a la verdadera felicidad. A menudo evitamos nuestra sesión de ejercicio con excusas como, estoy demasiado cansado, mañana tengo una reunión importante y no quiero estar dolorido, estoy tan estresado en el trabajo que no puedo ni pensar en hacer ejercicio. Aunque muchos de nosotros evitamos el ejercicio por diversas razones, tiene increíbles beneficios tanto para la salud física como mental, y no deberíamos ignorarlo por completo como parte de nuestra rutina. Cualquier forma de ejercicio, ya sea practicar deporte o asistir al gimnasio, es beneficiosa, ya que libera un torrente de sustancias químicas cerebrales que nos hacen sentir bien, conocidas como endorfinas, que reducen los niveles de estrés y mejoran el estado de ánimo. Si haces ejercicio por la noche, puede que incluso te ayude a conciliar el sueño más rápidamente, con lo que te sentirás fresco y preparado para afrontar el día siguiente. También puedes incorporar el concepto de dar un paseo nocturno a paso ligero para despejar la mente, y mientras caminas, fijarte en el aire y el entorno que te rodea. Deja que tu mente pase de los pensamientos rumiativos del día, a observar el cielo nocturno bajo el que caminas. Mover suavemente el cuerpo, y apreciar la belleza de la naturaleza que te rodea, te ayudará a despejar la mente de un día ajetreado, y te preparará para un buen descanso nocturno. Número 3. Repasa tu día. Según Marco Aurelio, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar sistemática y verdaderamente todo lo que cae bajo tu observación en la vida. Los estoicos creían que los dos mejores momentos para la reflexión eran por la mañana y por la noche, preparándose para el día siguiente, anotando sus pensamientos en un diario matutino y repasando el día transcurrido. Marco Aurelio escribió sus meditaciones con la intención de revisar su propia vida diaria y sus pensamientos para alcanzar la claridad personal. Mantenía una vigilancia constante sobre sus acciones y elecciones diarias. Los estoicos hacían hincapié en la importancia de ser consciente de las propias acciones y destacaban la importancia de reservar un tiempo al final de cada día para revisar lo sucedido como una forma de ser más consciente en general. Los estoicos se referían a este tipo de atención como una atención dirigida a tomar conciencia de las propias acciones y comprobar si se alinean con el yo superior. Algunos estoicos comparaban este tipo de reflexión diaria con la presentación de un caso ante un tribunal. Recuerdas y juzgas tu día a través del autoexamen de tus acciones y elecciones diarias y luego la revisas sistemáticamente. No se trata de una práctica de juicio, sino de una revisión compasiva que te guiará para tomar mejores decisiones en el futuro. Puedes incorporar este tipo de revisión diaria a tu rutina nocturna, reservando un tiempo antes de acostarte para recordar el día que acaba de pasar. Repasa cada momento del día, desde que te despertaste hasta el momento presente. Medita sobre las distintas elecciones y acciones que has hecho. ¿Qué has hecho bien hoy? ¿Qué emociones has experimentado? ¿Qué partes del día te han producido malestar? ¿Cómo puedes aprender de lo que ha ocurrido hoy? ¿Qué no has conseguido hoy que te hubiera gustado? Las reflexiones diarias desempeñan un papel fundamental en la filosofía estoica. Nos ayudan a prepararnos para el día siguiente, anotando lo que nos hubiera gustado lograr hoy. También es crucial para evaluar si nuestras acciones diarias están alineadas con la persona que realmente queremos ser. Por ejemplo, durante la revisión de tu día podrías recordar un acontecimiento, como una interacción desagradable que tuviste debido a un malentendido mientras comprabas el café de la mañana. Podrás señalar cómo esta interacción te dejó incómodo e irritado. Destacarás el tiempo que pasaste dándole vueltas al encuentro y cómo afectó a tu estado de ánimo durante la mañana. Puedes reflexionar sobre cómo te habría gustado manejar la situación de otra manera o cómo esa interacción acabó siendo insignificante en el contexto general de tu día. Al tomar conciencia de este acontecimiento, la próxima vez que te enfrentes a una situación similar la afrontarás con mayor atención. Reservar un tiempo por la noche para revisar tu progreso diario es un paso crucial para llevar una vida estoica. Antes de pasar al número 4, quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Buscar el conocimiento y abandonar la ignorancia es lo mejor que puede hacer un ser humano y tú lo has hecho. Por favor comprueba tu suscripción al canal y si puedes dale a me gusta al vídeo. Número 4. Contempla tu sabiduría interior. En palabras de Marco Aurelio, para dominar la lectura y la escritura hace falta un maestro, más aún la vida. Un sabio es alguien considerado experimentado en un campo concreto y venerado por su sabiduría, criterio y pericia. Para muchas personas, este sabio es un modelo a seguir. Los estoicos dedicaban tiempo a reflexionar sobre sus sabios y si sus propias acciones estaban en consonancia con las del sabio. Marco Aurelio consideraba que su sabio era Zenón, el fundador de la filosofía estoica, y a menudo se preguntaba ¿qué haría Zenón? La contemplación del sabio debería ser esencialmente un momento nocturno en el que reflexionas sobre tu día o sobre la persona que eres y te preguntas ¿qué haría tu modelo a seguir? Tu modelo de conducta puede ser alguien que conozcas o simplemente un concepto de persona ideal. Es importante tener una definición clara de esta persona para poder reflexionar sobre si tus acciones se alinean con tu modelo a seguir. Como parte de tu rutina nocturna, dedica unos minutos a recordar tu modelo de conducta y pregúntate ¿actuaste como lo habría hecho tu modelo de conducta? ¿En qué aspectos puedes mejorar mañana para que tu vida esté más en consonancia con tu modelo de conducta? ¿Qué características de tu modelo de conducta has identificado hoy en ti? Incorporar unos minutos a tu rutina nocturna para considerar las situaciones que has vivido hoy y si has reaccionado como crees que lo habría hecho tu modelo de conducta, puede aumentar tu conciencia sobre tus elecciones para mañana y hacer de ti una persona mejor, el tipo de persona que admiras profundamente. Número 5. Adopta una perspectiva más elevada. En palabras de Marco Aurelio, considera la materia en su totalidad, de la que posees la parte más pequeña y el tiempo en su totalidad, del que se te ha asignado un periodo breve y momentáneo, y las obras del destino y lo pequeña que es tu parte en ellas. Marco Aurelio nos aconseja contemplar la vida desde el punto de vista cósmico o tener una visión desde arriba. Una visión desde arriba significa adoptar una perspectiva ampliada de tu vida y mirarte a ti mismo y a tu día como si observaras desde la perspectiva de una tercera persona para eliminar las emociones y ansiedades personales. Se sabe que en sus veladas Aurelio reflexionaba sobre su vida desde el punto de vista del cosmos para superar su limitada perspectiva personal. En el mundo actual hay muchas distracciones. Cada vez que salimos de casa nos bombardean con anuncios, noticias, opiniones y distracciones. Cuando no estamos en el trabajo o con la familia, estamos con el teléfono, escuchando la radio, viendo la televisión o utilizando el ordenador. Todo esto conduce a la fatiga mental. Es difícil encontrar espacio para pensar y respirar. Nuestra atención es capturada por aplicaciones, juegos, vídeos y programas de televisión. Y el hecho de que nuestra atención se dirija a menudo hacia otras cosas nos dificulta ocuparnos de nuestros problemas, ansiedades, tensiones y compromisos. Para ayudarnos en esta tarea, el ejercicio estoico de adoptar una perspectiva más elevada puede servirnos para aliviar el peso de nuestros problemas, ya que desplaza nuestra mirada a un nivel superior a nosotros mismos. Puedes empezar dedicando un rato tranquilo por la noche a observar tu entorno inmediato, tu cuerpo, tu casa y las personas con las que convives. Empieza a pensar en lo que pueden sentir, cómo te relacionas con ellos, qué problemas, esperanzas y miedos pueden tener. Luego amplía tu visión para ver tu propia ciudad y cómo todas las personas que viven a tu alrededor tienen vidas únicas de las que no sabes nada. Tienen esperanzas, sueños y temores como tú. Sigue ampliando tu perspectiva para ver tu país. Luego ve aún más lejos, abarcando la perspectiva de todo el planeta, considerando a todas las personas de la Tierra, todas nuestras vidas repartidas por países, clases sociales, razas y culturas. Piensa en los retos a los que se enfrentan algunas de las personas menos privilegiadas. Sigue expandiéndote al sistema solar, al universo y a la totalidad de la existencia. Cuando nos observamos desde arriba, nos damos cuenta de que no somos individuos separados y desconectados de las cosas que nos rodean, sino parte de un todo mayor, partícipes de todo lo que nos rodea. Observarnos desde fuera nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a nuestras preocupaciones con más objetividad. Cuando nos distanciamos de las preocupaciones, ansiedades y problemas a los que nos enfrentamos, podemos verlos más claramente con menos emoción y tenemos más posibilidades de entender sus causas y soluciones. Es más fácil ver las cosas en su contexto. Si te sientes mal porque alguien te ha insultado, prueba este ejercicio. Es mucho más fácil superar los obstáculos emocionales que experimentamos cuando ponemos las cosas en perspectiva. Las discusiones y los pequeños desacuerdos parecen triviales en comparación. Muchos de nuestros problemas pueden disolverse cuando los comparamos con los problemas de los demás o con la inmensidad del espacio. Número 6. Pasar tiempo con la familia. Marco Aurelio nos dice que los que viven más y los que morirán más pronto perderán lo mismo, pues el presente es lo único a lo que pueden renunciar, ya que es lo único que se tiene. Y lo que no se tiene, no se puede perder. Para Marco Aurelio, al final del día, era el momento de estar con la familia. Estaba claro que quería mucho a sus hijos y a su mujer. Aunque era importante, famoso y estaba muy ocupado, no los descuidaba. Por la noche, metía a sus hijos en la cama y los besaba diciéndose en silencio. No tengas prisa, puede que sea la última vez que lo hagas. No está garantizado que los dos paséis la noche. Los quería. Valoró aquello que tenía delante, que realmente era lo más importante de su vida, y luego les deseó buenas noches. Lo hizo repetidamente, durante todo el tiempo que tuvo la suerte de vivir. Los estoicos utilizaban la contemplación de la muerte como práctica para recordar la impermanencia de la vida. Una conocida enfermera de Australia que se dedicaba al cuidado de enfermos terminales decía que uno de los arrepentimientos más comunes de un moribundo es el deseo de haber pasado más tiempo con su familia. Sus pacientes solían lamentar perderse la juventud de sus hijos y la compañía de sus parejas. Debido a las exigencias de la vida moderna, las familias apenas pasan media hora de tiempo de calidad juntas a la semana, e incluso cuando se reúnen, muchos padres dicen que ese tiempo lo pasan en silencio frente al televisor porque están ocupados leyendo, jugando al ordenador o simplemente demasiado cansados para hablar. Al igual que los estoicos, si contemplamos regularmente nuestra propia mortalidad y nos recordamos a nosotros mismos que llegará un día en que nosotros o nuestros hijos no nos despertaremos para disfrutar de la belleza de la vida, empezaremos a hacer algunos cambios para pasar más tiempo con la familia y decir con frecuencia a nuestros hijos o a nuestra familia que les queremos. El tiempo en familia es un factor esencial que ayuda a crear lazos fuertes, amor, conexiones y relaciones entre los miembros de la familia. Pasar tiempo de calidad con la familia ayuda a hacer frente a los retos, infunde una sensación de seguridad, inculca valores familiares y da confianza a los niños. Número 7. Prepárate para las mañanas. Marco Aurelio dice, en tus acciones no dejes nada para después. Marco Aurelio defendía firmemente la importancia de levantarse temprano cada mañana. Lo hacía para establecer una rutina matutina que maximizara cada momento de vida. Por lo tanto, el sueño debía ser una experiencia reparadora y no un momento para ceder a la pereza. Una rutina matutina era crucial para Aurelio, pero parte de esta rutina matutina comenzaba incluso antes de la mañana, ya que se preparaba para el día siguiente la noche anterior. Los estoicos solían prepararse para el día reservando un tiempo por la mañana para ensayar sus días. Lo hacían pensando en lo que querían conseguir ese día, preparándose para diferentes resultados posibles y reflexionando sobre sí mismos. Muchos estoicos hacían este tipo de reflexiones por la mañana y también por la noche. Para empezar, puedes prepararte la noche anterior para que el despertar sea más fácil. Esto podría significar elegir la ropa para el día siguiente, preparar la maleta para el trabajo o tener una rutina matutina clara que seguir. Piensa en ello como una lista de acciones a realizar, pero sin tener que usar el cerebro para pensar qué decidir, puesto que ya estaba decidido la noche anterior. Recuerda esto, cuantas más decisiones tomes a lo largo del día, menos eficaces serán. Reserva tu espacio mental para tomar pequeñas decisiones, como qué ropa ponerte por la mañana. Esto no sólo es beneficioso para su salud, sino que también hará que despertarse sea una experiencia más agradable. Prepararte para el día siguiente durante tu rutina nocturna no sólo te ayudará con tu rutina matutina, sino que también puede reducir la ansiedad por las tareas que te esperan cuando te despiertes. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de ver nuestra lista de reproducción sobre estoicismo. Y para más vídeos que te ayudarán a encontrar el éxito y la felicidad utilizando la antigua sabiduría filosófica, no olvides suscribirte. Esa ha sido mi aportación. Muchas gracias.